Bueno, qué increíble, ¿no? Crecieron las ventas en supermercados. Nos decía justamente la gente de Ituzaingó que la gente quiere trabajar, no quiere depender de un plan que agradecía esta festividad. Ayer había miles de personas y la gente no puede llegar a fin de mes. Y ese es el problema, ¿no? El problema es que más allá de lo económico, más allá del movimiento comercial, más allá de que haya góndolas de los supermercados que están por ahí despobladas de productos, porque justamente va la gente y compra, lo concreto es que la gente no llega a fin de mes. Y eso tiene que ver con la inflación, porque la gente que antes compraba una botella de un litro y medio, o compraba una botella de dos litros, ahora compra una de un litro. Y la gente que compraba puchero o milanesas dos o tres veces por semana, en un país como este, en una provincia como esta, en una zona como esta, donde se produce para que haya más carne, ahora compra una vez, de casualidad, un poco de carne picada y un poco de puchero. Y esa es la realidad. Y eso es por ahí lo que nuestra clase política gobernante no entiende. Que la gente no llega a fin de mes. Así de simple. Así de simple y no tan complejo. La gente no llega a fin de mes. Y esa es la realidad, lamentable realidad, profunda realidad. Por eso ves movimiento, ves movimiento, pero se te licúa lo que tenés en el bolsillo. Se te licúan los mangos. Entonces te tenés que ir a la carnicería casi con un portafolio. Porque un kilo de carne está en mil pesos. En un gobierno peronista.